Una y otra vez, los amables de Bamba Banda Para traducciones musicales, La Voz Peruana Bermena, Bermena Verde, Bermena, Bermena Verde Que te ha pasado, Bermena, Que te ha pasado, Bermena Las semanas de vivirte, Las semanas de vivirte Ahora te has amarillado, Ahora te has amarillado Bermenita te ha secado, Bermenita te ha secado Que pena que tu me has dado, Que pena que tu me has dado Será porque ya no llueve, Será porque ya no llueve El verano te ha secado, El verano te ha secado Así con sentimiento y cariño, Amables de Bamba Marca No pierdo las esperanzas, No pierdo las esperanzas Que algún día tus retoñes Que algún día tus retoñes Veré tus flores hermosas, Veré tus flores hermosas De fragancias deliciosas, De fragancias deliciosas Bermenita, Bermenita, Bermenita Bermenita, Bermenita, Que te ha pasado, Bermena Que gusano te ha picado, Que ahora tú te has secado Bermenita, 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 Que te ha pasado, Bermenita Que gusano te ha picado, Que ahora tú te has secado A bailar, a bailar, esa parejita, Augusto Acoña y Catalina Urrutia Mermenita, mermenita, ¿qué te ha pasado, verbena? Que el gusano te ha pecado, que ahora tú te has secado Mermenita, mermenita, ¿qué te ha pasado, verbena? Que el gusano te ha pecado, que ahora tú te has secado Para que sigan bailando, Belina Cabanillas y Marina Lara Así se baila en nuestra tierra hermosa, la yica ¡Arriba, arriba, Bomba Marca! ¡Arriba, arriba, Bomba Marca!